buenos días buenas tardes buenas noches ahí ayer me encontré una madre me dijo los niños no lo veo muy divertido bucle es guay que lo tiene que hacer más activa las clases digo no es que ya para mí esto es suficientemente interesante como va a tener que perder tiempo haciendo un juez y dicen ay qué guay es esto vamos a hacer un juego un reto todo un reto y todo un juego entonces a mí no me tienes que edulcorar las cosas con cosas bonitas y esto yo me divierto a mí ya a mí me divierte ya no hace falta que me vendan nada yo ya lo veo útil y me divierte look significa bucle voy a usar un while true que significa while true que se va a repetir hasta el infinito y más allá entonces si yo pongo while true statement bring one que me va a hacer eso el compilador más rápido del mundo vamos a ver si me sale veis esto cómo se va corriendo ahí cada vez más esto está imprimiendo uno lo que pasa es que a mí no yo mira y no para vale perdona es que estoy explicando aquí perdona deja el ratón que estoy explicando tienes que estar mirando la pizarra qué parte no entiende de tienes que estar mirando la pizarra hay una parte que no entienda entonces acá en el vídeo me da igual que me da igual yo a tus padres si vienen les explico que tienes que mirar la pizarra que te lo tengo que decir porque si no están mirando para otro lado vale eso a mí no me no tiene mucha utilidad bueno si tuviera que clavar un clavo y fuera una máquina que estuviera que está haciendo así siempre pues me serviría while true baja la mano y sube la mano para darle un poquito de inteligencia debe intentar contar de 1 a 10 vale pero claro tengo que tener una variable algo que cambie los informáticos le llamamos a un contador y por qué viene de index que índice entonces el contado al principio vale luego cuando explique el segundo vez sí porque lo ha explicado así antes si es más fácil porque hay que entenderlo y vale ser al principio y ahora va a imprimir la y esto está bien no yo quiero contar de 1 a 10 va a contar de 1 a 10 no no que va a ser bien va a poner cero yo quiero que empiece poniendo 0 1 entonces lo que voy a hacer es imprimir el 0 y que luego le sume vale para que luego le sume voy a poner y igual a matemáticas que no sirven para nada voy a poner y igual a y más 1 y así se va sumando y vale 0 por luego y vale 1 y vale 1 por luego y vale 2 vale ya está no ya voy a imprimir 0 1 2 3 4 hasta el infinito digo yo no sé ahora es que es guay true es que la condición siempre se cumple entonces va a seguir hasta el infinito y más allá que me falta poner una condición cuál es la condición llegas tardía aquí hay condiciones lógica y condiciones si no encontraría algo mirar color mientras y sea menor o igual que 10 que vaya imprimiendo y cuando llega a 10 se termina cuando lo haga vaya a hacer este y luego vaya a hacer otro y me decís profe y ya esto es una chorrada cambiarlo porque mira quiero contar de 2 en 2 que tengo que cambiar si quiero contar de 2 en 2 si quiero contar para atrás un poquito más difícil pero ahora lo vamos a hacer vale entonces voy a poner esto en grande que no cuando se pasa sería 0 3 6 9 ya el 12 no lo pone porque es más grande que 10 buena pregunta y tú se la tiene que contestar los números no se ponen vale mira de hasta aquí así esto porque no se ve más grande esto tiene sumo no qué rollo esto qué rollo esto mira lo hago en el país no os metéis en el país o guay 0 10 paichan recordad que antes ha estado los de segundo de bachillerato y os han cambiado el proyecto vale file por si no os acordáis file open recent vuestro proyecto whatever it is this window cuidado en lo que más se equivoca la gente yo nunca le he hecho la bronca a la gente cuando se equivoca yo me pido en que se equivoque se lo digo a los demás para que no se equivoquen en lo mismo yo me equivoco y lo que hago es apuntármelo para no equivocarme más si me enfado conmigo se equivoca en el que le da new file hay que darle a new python file vale el que yo le voy a poner while 0 a 10 hay gotera aquí no así mira nadie se ríe con mi sister qué pena hasta que termine el vino ya está yo le he puesto while de 0 a 10 y luego tu nombre maestro como se llamaba